Por primera vez en el año se reunió el Consejo Consultivo. En la instancia, integrantes de la Dirección del Hospital de Artigas y representantes del Movimiento de Usuarios establecieron que el primer martes de cada mes se reunirán. También marcaron una agenda previa con temas a tratar. Nos hemos reunido esta mañana para conformar el primer Consejo Consultivo de este año con la representación de los usuarios, de los trabajadores y de la dirección. Hoy fue la primera reunión que fue más bien preparatoria. Acordamos reunirnos todos los primeros martes de cada mes con esa representación y donde vamos a hacer una agenda previa para tratar los distintos temas, que sea inquietud de cada una de las partes y empezar a trabajar, recorrer un camino y creo que ha sido una muy fructífera reunión, muy amable y la verdad que ha sido muy interesante. Lo que sí acordamos es tratar en esta oportunidad de instar a los usuarios de ACE, primero que sepan que funciona el Consejo Consultivo, segundo, de que ellos tienen las vías para canalizar sus sugerencias, sus quejas, inquietudes, en fin, lo que quieran plantear, que lo pueden hacer a través de la Oficina de Atención al Usuario y también pueden presentar, dejar por escrito en los buzones que se encuentran en todo el hospital. Lo que les pedimos es que se identifiquen, que dejen un número de teléfono para el cual nosotros podamos comunicarnos para devolverle, contestarle cuál es su inquietud. Y por supuesto que tienen el contacto con los delegados de los usuarios para plantearle cosas más generales. De todas maneras, nosotros estamos abiertos para recibir a las personas que necesiten alguna cuestión, pero la idea es esa, que se utilicen las vías formales que tienen los usuarios para acercarse a la institución. Con la comisión interna, ¿cómo está el relacionamiento? ¿Hay diálogo? ¿Hay algún acercamiento diferente a años anteriores? ¿Cómo ven ustedes, directora, la relación con el gremio? Bueno, nosotros estamos trabajando junto con el gremio, con la comisión interna. La verdad que hasta ahora el razonamiento ha sido bueno, no puedo hablar de lo anterior. Eso en todo caso le tienen que preguntar a ellos. Nosotros estamos bien, estamos trabajando. Con ellos también tenemos acordada una reunión ordinaria una vez por mes, independientemente de la del consejo consultivo. Y también, bueno, si se necesitan reuniones urgentes fuera de esa instancia, las tendremos. Con ellos nos vemos tanto en el consejo consultivo, como en las reuniones solamente de la comisión interna de dirección, y también participamos del organismo judeza a nivel departamental. O sea que pienso que el diálogo es muy fluido. Nosotros tenemos una muy buena relación. Creemos que la comisión interna trabaja bien por el hospital y tenemos buena comunicación con todos los funcionarios. En principio, para nosotros está todo bien.